Nosotros estamos inmersos en un proceso de reforma de la ley orgánica de la policía de Río Negro. Tenemos un cambio de paradigma al respecto y la seguridad compleja y la seguridad preventiva son los dos objetivos fundamentales que tenemos que cubrir. Para poder tener seguridad preventiva, para poder hacer prevención y para poder ejercer las políticas necesarias en relación a la seguridad compleja debemos estar profesionalizados, especializados en crimen organizado, en estadística criminal, cosa que hasta ahora estamos careciendo en absoluto, y en seguridad no tener estadística, no tener información, no tener datos acerca de hacia dónde orientar la información para la prevención o la información para esclarecer los crímenes que se cometen ni luchar de esta manera contra la impunidad. Nosotros para poder estar preparados para esto necesitamos tener hoy dirección de análisis criminal e investigación. Me refiero concretamente a la incorporación de unos 600 agentes de la policía de la provincia de Río Negro a un área nueva que se está creando desde esta Secretaría y en relación con la policía, que es el área de investigaciones judiciales. En la estructura, la dirección está formada por tres oficinas, básicamente una que administra el sistema integrado de estadística delictiva, que estamos procurando que opere en red en las seis regionales policiales y que, digamos, tiene su cabecera aquí en Viedma, una oficina de análisis de información y una oficina de investigación operativa que está más focalizada en la investigación o en la reunión de datos, de información sobre, digamos, casos concretos a partir de las investigaciones judiciales y del trabajo de policía judicial que realiza la policía de investigaciones. Gracias.